Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cocina con Jespy. Me presento, yo soy Jespy y el día de hoy les vamos a enseñar a hacer unas ricas hamburguesas rellenas de queso. Espectaculares, sencillas en su casa para que las puedan disfrutar de familia. Así que bueno, no demoremos más con esta intro y vamos a ver los ingredientes. Y bien, bueno, vamos a, como les dije, vamos a hacer, vamos a buscar los ingredientes. Aquí están, vean cómo están. Primero la estrella de esta. Esta es carne molida, esta fue una carne que yo compré adicional. Esto es aquí, aquí en Perú, se conoce como lomo fino. Lo compré porque viene con poco grasa y nos interesa así que sea de grasa casi nada, ¿no? Muy poca. Lo vamos a condimentar con, por supuesto, sal, orégano y comino. Aquí tengo un diente de ajo, que esto se lo vamos a poner en la carne. Tengo aquí una mañonesa y una cebollita china picadita, que esto lo que iba a hacer es integrar por aquí, va a ser una especie de tartara. Ahorita les digo cómo es. Nuestro pancito, por supuesto. Aquí está relleno, queso amarillo, un poquito nada más para aproximadamente dos, tres hamburguesas. Y para qué? Para la armada o la en adorno. Y para el complemento es tomate y lechuga. Bueno, aquí en un pote que tengo aquí en mi envase, voy a poner mi carne para poderla trabajar mejor, como si se lo trabajamos en el plato, hacemos un desorden. Bien. Entonces, aquí le vamos a poner orégano, comino, así. Y sal. Al gusto le ponemos un punto más de sal, un punto puntito más. Vamos a poner un poquito más. Así está bien. Y si te sobra, para atrás, por si vele carabela y corqui. Y nuestro diente de ajo, que tengo por acá, que trituré previamente. Vamos a ponerlo acá. Y simplemente lo que vamos a hacer es amasar. Para integrar todo muy muy bien. Listo. Ahí está. Entonces, ahora vamos a proceder a armar las hamburguesas. Ok, bueno, fíjense. Aquí tengo mi platico otra vez de vuelta. Yo lo que voy a hacer es agarrar un poquito de carne y la voy a amalear. La voy a hacer como una especie de huequito, algo así. Más o menos. Algo así. Y la voy a poner acá. Y voy a agarrar un segundo. Voy a hacer igual. Un poquito más. Así. Y también la voy a hacer algo parecido a esto. Algo así, ¿ves? Entonces, una vez que lo tengamos así, le vamos a poner un trozo de queso a cada una. Vean el grueso de este queso. Aquí quede para que tenga bastante queso. Simplemente lo hacemos así. Lo ponemos aquí. Se la agarramos. Y la simplemente lo tenemos que hacer es darle forma. Lo bueno es que está molido es que se va a cocinar rápido. Entonces, agarramos más carne y le vamos a dar una forma un poco redonda, pero, por supuesto, procurando de tapar todo completo. Y tenemos aquí nuestra hamburguesa rellena. Lista. Vean qué tal. Qué belleza. Entonces, vamos a repetir el proceso con la segunda para que vean cómo queda. Y simplemente agarramos. Tenemos aquí nuestro quesito. Tenemos aquí. Y agarramos nuestra carne y la ponemos. También te ponemos y la aplastamos bien. Que quede selladita porque no se nos vaya a abrir. Y si nos abre no importa porque vamos a ver esa belleza, espectacularidad de carne ahí con ese queso que empiece a frotar. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es poner acá y listo. Entonces, listo. Ya tenemos nuestras hamburguesas rellenas. Que lo que vamos a hacer, cocinarlas en un sartén con aceite. Un poquito, no mucho, para que no quede tan grasosa. Así que, bueno, vamos al sartén para cocinarlas. Bien, aquí tengo una sartén y ya está súper, súper caliente. Tengo aquí con un poquito de aceite, como les dije, no mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra carne y la vamos a poner acá. Listo. Y lo que tenemos que hacer es presionarla un poco. Y esperar a que se cocine bien la carne por un lado, que quede bien doradita y darle vuelta. Entonces, ahora cuando esté cocida, la muestro cómo queda. Listo. Ya está cocida la carne. Vengan para que vean. Vean cómo queda. Me quedó un poquito tostadita por fuera. Quedó así, pero no importa porque miran cómo se ve esto aquí por dentro. Vean, vean. Y cómo ya el queso empieza a derretirse. Esto está espectacular. Vamos a ver esta. Vean esta. Vean cómo el queso se salió en este caso. Si se sale, no importa porque queda mejor. Vean, ve. Entonces, la idea es que queden así. Si la pueden hacer un poco más hora por fuera, perfecto. Si no, así está bien porque lo que importa es que se cocine por dentro o si les gusta el término medio. Entonces, esta yo la voy a hacer a un lado. Porque voy a preparar la mayonesa que yo le dije en un principio. Entonces, a esta mayonesa yo le voy a agregar cebollita china. Va a ser como una especie de tipo tártara. Esta es una mayonesa que yo compré de frasco, de sobre, así que no se vayan a matar mucho por eso. Esto ha sido en las cebollitas y la piqué. Esto es para darle un saborcito adicional a la mayonesa, ¿no? Entonces, simplemente lo que hacemos es mezclarlo. Mezclamos nuestra mayonesa y listo. Eso es todo. Más nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a armar nuestra hamburguesa. Vamos a poner esto a un lado y vamos a poner aquí mi platico, en donde le voy a poner aquí mi pan. Lo voy a abrir aquí. Vean esta vez. ¿Panta bonito? Entonces, simplemente es una bolsa de pan de hamburguesas que venden en los mercados, en las bodeguitas. Así que no hay ningún problema. Entonces, en este caso, vamos a agarrar nuestra carne y la vamos a poner acá, así. Sobre la carne vamos a poner unas hojitas de lechuga, ponemos unos tomáticos, unos tomate. Vamos a poner dos tomáticos, está bien así. Y sobre el tomate, por supuesto, vamos a poner nuestra querida mayonesa con su cebollita china. O cebollín, como lo conozcan en tu país. O cebolla de verdeo, como lo conozcan en tu país. Y simplemente lo que hacemos es coronar plácata. Reclatamos un poco, que chorree un poco la mayonesa y listo. Vean esta belleza cómo queda. Ok, ahora lo que voy a hacer es picarla para que vean cómo queda al medio. Entonces, simplemente es bajamos, presionamos acá para que no se nos corra nada. Cortamos nuestra carne con el queso y llegamos hasta el final. Listo. Simplemente vean esa belleza, vean que uno presiona. ¡Ay, se me desarmó! Y vean cómo sale ese quesito, ¿eh? Eso es lo que estábamos buscando, ¿eh? Vean esa belleza. Ya el queso aquí un poco se enfrió porque está en la parte de afuera, pero está bien. ¡Perfecto! Vean esa belleza cómo queda. Y bueno, amigos, vean qué tal, vean cómo queda. Vean qué fácil es hacerla. La pueden hacer ustedes en su casa tranquilamente y le queda súper rica. Y la carne, si le quieren agregar alguna cebollita en polvo, ajo en polvo, son bienvenidos a hacerlo. Porque ya el condimento que tú le pongas en la carne es a tu gusto. Entonces, bueno, no me queda más que otra que despedirme. Hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjale un me gusta bien grandote que yo lo vea. Eso me ayuda muchísimo. Suscríbete. Está abajo del botoncito rojo si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Y compártelo en las redes para que le llegue a mucha más gente. Yo soy Jespy y me despido por el video del de hoy. ¡Chao! ¡Suscríbete!